Para este sábado está previsto el lanzamiento de la obra del periodista Daniel Barballanes sobre la vida y muerte del polémico locutor Emeterio Rivas. Sí, gracias a Dios, este sábado estamos haciendo el lanzamiento del libro Emeterio, Ecos de una trágica noche, donde damos a conocer, luego de informarnos con expedientes judiciales, testimonios en justicia y paz y testimonios de las víctimas, logramos hacer un compendio y hemos finalizado ese libro que marcó un hito en la historia de Barranca Bermeja porque considero que empieza a marcar el fin del paramilitarismo en la ciudad con la muerte de José Emeterio Rivas. Y cuando hablas con la muerte es porque esa muerte ocasionó un sismo en Barranca Bermeja en los grupos paramilitares y a partir de ahí empieza a desmembrarse una columna que operaba en la ciudad. Para este escritor, la muerte de Emeterio Rivas frenó el avance del paramilitarismo en Barranca Bermeja. La muerte de un líder de opinión que había sido considerado persona protegida eso impactó nacional e internacionalmente y empieza a marcar el fin del paramilitarismo porque finalmente es el paramilitarismo quien dice nosotros fuimos los que ordenamos la muerte de este señor líder de opinión. Asegura el escritor y periodista que esta publicación se da con base en las investigaciones que adelantaron las autoridades sobre los hechos que cobraron la vida de Rivas.